La institución educativa ambiental Sotepanelas del municipio de Motavita fue el escenario escogido por el mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, para retornar a sus labores como gobernador de Boyacá. Muy contento de poder estar acá de nuevo al frente de los destinos de esta tierra hermosa, feliz de poder ejercer de nuevo como gobernador, de estar vivo, de agradecido con Dios por estar vivo y bueno, como me ven de pie, listo para gobernar esta tierra y muy contento de poder estar vivo realmente. Estamos desde la institución educativa de Motavita, de la vereda Sotepanelas, dándole un mensaje al país, un mural que hicimos de paz, de que en este departamento queremos vivir en paz. Insistir en que lo más importante es la vida, que como decía el profe Antanas, la vida es sagrada y hay que preservarla, por eso importa tanto la paz, porque si hacemos la paz salvaremos muchas vidas. Hay que valorar la vida y ser agradecido con cada cosa que tenemos. A veces la gente cree que caminar es porque toca o que uno tiene B, es porque así es la vida y no. Cada cosa es un milagro. Y hoy que estoy así y que he tenido que pasar días tan difíciles en la unidad de cuidados intensivos, en el hospital y sin poder caminar, he aprendido a valorar la vida y hoy le damos un mensaje a todos de que hay que valorar cada cosa, ser agradecido con la vida, con Dios y vivir y disfrutar la vida. El primer mandatario durante su intervención se refirió a su recuperación, la niñez y los acuerdos de paz. Es muy importante que la paz no sea un problema político. La paz es mucho más que la polarización que hoy tiene el país. Insisto, la paz salvará vidas, por ese solo hecho vale la pena firmar ese acuerdo y respaldarlo. Así que hoy el mensaje para el país es que queremos hacer pedagogía de paz y que, como un joven de 31 años que tiene una nueva oportunidad de estar vivo, indudablemente el 2 de octubre iré con mucho amor, con mucha convicción a decirle sí a la paz. Ha sido una experiencia muy difícil de mi vida, muy difícil. Han sido los días más difíciles de mi vida, la prueba sin duda más difícil de mi vida, más difícil de mi vida, pero hoy puedo decir que valió la pena. Y no me arrepiento de haberme subido al carro ese día a ir a reunirme con los camioneros, a intentar resolver el paro. Creo que todo valió la pena y en estos 45 días, 42 días he aprendido más de lo que he aprendido en 31 años. Lleno de energía, vitalidad, emotividad y dando sus primeros pasos, el gobernador de Boyacá retornó a sus labores en un escenario conformado por niños, niñas, líderes comunitarios, gabinete departamental, diputados, amigos y algunos familiares.